Y ahora quiero decir, conmigo no Oye mamita, conmigo ya no te metas Que esa careta te la di yo Ya lo nuestro se acabó, ven de los últimos Conmigo no, conmigo ya no digo mamita La rueda se hizo más grande, la rueda de mamá Ya lo nuestro se acabó, ven de los últimos Conmigo no, se puso la cubanía Y tú creías que no venían Ya lo nuestro se acabó, ven de los últimos Conmigo no, y si te pongo en el océano Tú no sabes lo que hacer, ven de los últimos Ya lo nuestro se acabó, ven de los últimos Conmigo no, hay que haber